y hola amigos estamos aquí pagando la deuda como les dije como lo prometido es deuda entonces pues aquí están los participantes como pueden ver aquí se los voy a nombrar bueno juver mendoza mendozas al día con la música bueno máximo rodríguez walter león los pérez música y juegos jose coque walter león pero murillo dar un árbol lobo rubén tarío el anillo murillo luis gerardo y finalizamos con camilo pérez son 14 participantes buenos saludos para el cracks walter león de guatemala así que vamos a estar tirando este sorteo de aquí tengo los participantes así que vamos a girar esto vamos a mirar y buena suerte cracks y se fue y el amigo se vuelve no bueno amigo luis gerardo fue el ganador de este sorteo así que si él no lo quiere pues él nos dirá entonces para tirar nuevamente la ruleta entonces vamos a contactarnos con luis gerardo entonces vamos a un cortecito aquí porque es toda esta parte de esta parte no lo voy a y bueno amigos este men no nos vamos a darle un mensaje por aquí vamos a decirle vamos a decirle hola crack es justo ok vamos a darle con este mensaje para ver si nos escribió algo no sé descripción lo escribí mal bueno si así se fue este mensaje así que esperemos que responda así que yo que ven aquí este men ha respondido y y aquí estoy conversando con el diálogo luis para que no se vaya a confundir este número y veamos que no escribe este men aquí no está escribiendo a lo bien jaja sí claro bueno listo listo men entonces como hacemos ahí no sé cómo lo que no si me das datos o quiere es qué nos dice para no hacer un corte cracks y bueno amigos como pueden ver aquí está la cuenta de nuestro amigo gerardo así que vamos a hacer el proceso de comprarle el pulpas a este amigo nuestro amigo luis gerardo está sin desbloquear así que vamos a proceder de una vez a desbloquear esto así que vamos a hacer un corte aquí para que no traer mis datos personales y bueno amigos esto es todo así que ya le desbloqueamos la pulpas a nuestro amigo luis gerardo así que espero que disfrute el pulpas luis gerardo y muchísima suerte de cracks ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!